y fíjense, yo quiero también reconocer a todos los voluntarios porque son muchos voluntarios, arriba los jóvenes, arriba todos los muchachos y los muchachos a ver, no soy yo otra vez a ver, todos juntos, una, dos, tres eso, un aplauso, bravo pero bueno, hay un olor en la verdad yo creo que hay que pasar a lo que sigue, ¿no? y lo que sigue, ¿con cuánto nos vamos a dejar caer en lo personal? ¿eh? ¿sí o no? a ver, miren, si es cierto, el Congreso autorizó eso pero yo en lo personal, mi familia, yo pongo 100 mil pesos por delante cuéntenlo todo pero, pues yo veo a Roberto Cruz, yo yo me tiraba con ganas de agarrar la palabra y de decir cuánto van a aportar para ver en lo personal, suéntense porque los vemos muy motivados Gobernador, que no nos podemos quedar atrás invitamos a todos a esta generosidad estamos comentando aquí ya 32 millones en el Estado de Senado por supuesto que es un logro y por supuesto que también nosotros vamos a aportar también con mucho gusto a ver, suelta salió muy político pero es aportación a título personal, ¿no? claro, a título personal para que no se vaya a malinterpretar no, no es a título personal como yo lo que dije fue a título personal no, el Estado es otra cosa ah, muy bien bueno, a título personal yo me comprometo a donar un mes de suelta como diputado en este momento con mucho gusto gracias